En la mañana salimos bien En la mañana Que se va a apagar No pasa nada ¿Llan llegando? Sí, de pura suerte conseguimos que a la hora que estaban llegando Y a esa hora fue que empezaron a llegar más carritos Porque eran pocos los que estaban Sí, apenas van llegando todos y todos cortaron camino ¿Esto es el antiguo? Sí ¿Esto es el antiguo? 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 De hecho, me hace que...